Cada vez que a tu vientre llegaba Fue sonreír Cada vez que me anoticiabas pudimos volar Cada vez que tu panza crecía pudimos soñar Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez que en tu piel se movía pude entender Cada vez aquellos nueve meses fue comprender Cada vez en la sala de partos al verlos nacer Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Cada vez que del pecho le dabas a nuestro bebé Cada vez, cada vez Cada vez que su llanto calmabas sabiendo qué hacer Cada vez que una jola enseñabas y hacías reír Cada vez susurrándole enanas hacerlos dormir Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Cada vez que aprendió de tu mano a caminar Cada vez los pusiste de pie si hubo un tropezar Cada vez que perdías el sueño hasta verlos sanar Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser Cada vez, cada vez Solo tú, la madre de mis hijos, tenía que ser ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.